4 gigantes vigilaban la zona En cada esquina una zarapoba Malumbra el sol y los ojos me lloran Aspiro el humo quemando del toras Se para enfrente Madero chupa pollas Por tanto golpe los chicos no perdonan Yo hablo de drama, de sogas Y a esos raperos deben faltarles cromosomas Capo de la droga, chúpame la polla Más miedo da, mi hijo puta con un logan Seguimos flawless Para rajose vuestro express Y una cuerda pa' colgarle Mindstate, Mindstate Madero muertos Funerales, la puta, el cuerpo Mindstate, Mindstate Madero muertos Por tu cuerpo Zorra, por tu cuerpo Mindstate, Mindstate Madero muertos Funerales, la puta, el cuerpo Mindstate, Mindstate Mindstate Madero muertos Por tu cuerpo Puta, por tu cuerpo Group y gordas Madero muertos Kill mine no es life En un puto zulo Agujeros, trabas Sigo pancho Techo bajo, cola llena Slogao Puta en medio Veinte Tu zorra miente Azulejo bajo cero Puta liendres Oliendo a ponche Despertándome en un coche Madra killer Reflejo de mi aura un lunes Piso puta Chinas Los hombres nobles Recostado en la antesala Sucios roces Con su coño abierto a forceps No me siente Mindstate, Mindstate Madero muertos Funerales, la puta, el cuerpo Mindstate, Mindstate Madero muertos Por tu cuerpo Zorra, por tu cuerpo Mindstate, Mindstate Madero muertos Funerales, la puta, el cuerpo Mindstate, Mindstate Madero muertos Por tu cuerpo Puta, por tu cuerpo